Ambience Dark Teme actualizado para trabajar con Ubuntu 13.10 barra 13.04 barra Linux Mint barra otros derivados de Ubuntu, GTK. Instale Ambience Oscuro GTK Tema en Ubuntu 13.10 Salsas barra Ubuntu 13.04 Rarim barra Ubuntu 12.10 Quantal barra Ubuntu 12.04 Precise barra Linux Mint 16 barra 15 barra 14 barra 13 GTK. Ambience Oscuro es una versión modificada tema del ambiente original que es el tema por defecto en Ubuntu. Se ve mucho mejor que el tema de ambiente de efecto con mal y sexy con os. Este tema es para aquellos que gustan de los temas oscuros y le gusta utilizar en sus escritorios. Hay más posibilidades de este tema para trabajar perfecto y suave, sin ningún problema, ya que es creado por el equipo de Ubuntu, así que darle una oportunidad. Si usted encuentra cualquier problema barra bug con este tema, informar al modificador de este tema a través de enlace de la fuente. Utilice Malisex Iconos o revise Colección de Iconos. Descargue también fondos negros. Puede utilizar la unidad Tueactool, Nometoic Herramienta o Ubuntu Tueact para cambiar el tema. Oscuro Ambiente Oscuro Ambiente para instalar el tema Ambience Oscuro en Ubuntu barra Mint Abierto Terminal CTRL más Alt más T y copiar los siguientes comandos en la terminal. Terminal commands, sudo adapt repository pa, nobslab barra m sudo apt-get update sudo apt-get install ambience dark. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.